Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Dice Abacut capítulo 1, 1 en adelante. Este es el mensaje que el profeta Abacut recibió en una visión. Primera queja de Abacut, es simple queja, primera queja de Abacut, porque esta es su primera queja. En esta Biblia dice primera queja de Abacut, el tuyo no sé cómo dice, ¿verdad? No, no, el tuyo no está dividido, pero en este dice primera queja de Abacut, porque son varias quejas que él tuvo como profeta por su tiempo. Mira, ¿y de qué se quejaba pastor? Bueno, ahora vamos a mirar. Este es el mensaje que el profeta Abacut recibió en una visión. Primera queja de Abacut. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, Dios, destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Y esto es solamente la primera parte, la primera queja de Abacut. Y tomé este pasaje como fundamento del mensaje que hoy se llama Avanzando en Fe o Avanzando por Fe. ¿Verdad? Porque nos toca seguir caminando en un mundo muy complicado por fe. Porque vivimos tiempos duros donde la fe de muchos ha muerto, se ha debilitado a causa de todo lo que he leído. Esto parece el diario de cualquier país latinoamericano, incluso de Europa. Injusticias, quejas, incertidumbres, peleas, rivalidades, polarizaciones de todo tipo, conflictos. Entonces, este tipo de tiempo como el que hoy vivimos nosotros, ha vivido la humanidad en muchas otras etapas y peores incluso. Pero también en los tiempos bíblicos. Y Abacut se quejó, como tal vez muchos nosotros ya lo hemos hecho. ¿Por qué, Señor, tiene que pasar todo lo que pasa? Pero a veces no es solamente el problema que vemos afuera, sino el problema que tenemos también dentro. Problemas familiares, problemas personales, problemas de salud, problemas económicos, problemas de cualquier tipo que hace que nuestra fe mengue y querramos tirar la toalla. Abacut vivió en un tiempo así. Él le pregunta a Dios, ¿qué está pasando? Se queja de la injusticia reinante, había iniquidad, molestia, destrucción, pleito, violencia y preguntaba a Dios hasta cuándo Él permitiría todo esto. Y Dios le dio como respuesta uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Está en Abacut 2.4 y ahora sí leo la versión Reina Valera. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. O sea, aunque no entiendas lo que estoy haciendo, te dice Dios. Aunque todos caigan a tu alrededor, te dice Dios. Aunque estés molesto porque yo no actúo como vos quisieras que yo actúe, le dice Dios. Aunque veas tremendas injusticias que te molestan profundamente a tu alrededor y te preguntes dónde estoy yo en medio de tanto dolor que sufre la gente o que está sufriendo vos, te dice yo. Dios, aunque tarde en responder tus oraciones, te dice Dios. Vos seguí caminando por fe. Ojo. Vos seguí caminando por fe. De hecho, no hay otra manera de caminar en esta vida. Ahora, si somos propensos a la preocupación o a desanimarnos, si no entendemos lo que pasa. Por ejemplo, yo me desanimo y retrocedo porque no entiendo lo que pasa. Porque el entender lo que pasa, pues nos da un cierto sentido de que estamos controlando la cosa. ¿Verdad? Si sabemos lo que está pasando, sabemos a lo mejor cómo no entrar de vuelta en esta situación o cómo salir. Pero cuando uno no sabe lo que pasa o cree que es injusto lo que está viviendo, pierden el control de la situación y empiezan, ¿qué cosa? A quejarse, a cuestionar. Y si eso te pasa a vos, si eso me pasa a mí, es porque necesitamos una cosa, fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe. Está bien irse al gimnasio para desestresarse. Está bien de repente hacerse un viaje, vacaciones para poder pensar en otras cosas. Está bien dormir un día, todo el día ahí en tu casa para reponer tu fuerza. Pero nada de eso te va a dar lo que vos realmente necesitas para seguir caminando. Fortalecer tu fe. Fortalecer tu fe. La verdadera fe hace que Dios sea real para nosotros. Y aunque sintamos que estamos solos, si alguien se siente solo y está en oración, yo te digo que no estás solo, Dios está contigo. Amén. No me digas, me siento solo. Activa tu fe. Dios está contigo. Otros me podrían decir, Pastor, he hecho cosas que me avergüenza. He hecho cosas que no me dejan en paz. No puedo conciliar ni siquiera el sueño. He dañado a gente que me amaba o lo que fuera. Y aunque estoy verdaderamente arrepentido, aunque de verdad quiero cambiar mi vida, no puedo creer ni entender cómo Dios podría perdonarme y darme una nueva oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que está verdaderamente arrepentido, que quiere cambiar de vida y que está llorando por su pecado, siente que Dios no le va a perdonar y vive totalmente en el fracaso espiritual porque su fe no es fuerte? Porque su fe no es fuerte. No comprenden que la sangre de Cristo cubre todo pecado y todo pecado del pecador arrepentido. Viven atormentados sin poder alcanzar esa paz por no tener fe en el perdón de Dios y en la gracia de Dios. Ahora, anota esto o lo repetimos todos juntos. Fe es aceptar que Dios me acepta. ¿Puedo decir conmigo? Fe es aceptar que Dios me acepta. Amén. ¿Te gusta esa definición? Está linda, ¿verdad? Es muy bíblica. Cuando nos acercamos a Dios con fe, por esa fe en Él, nos acepta por medio de Cristo. De hecho, Pablo toma las palabras de Jesús, perdón, de Dios de Abacud y en Romanos capítulo 1, te pido que lo abras por favor, si por ahí no lo terminas rápido de abrir, lo leo y marcarlo. Romanos 1, 17. Pablo toma esto cientos de años después y dice, Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio, en la Palabra de Dios, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? ¿Nos cuesta obedecer la Palabra de Dios? ¿Nos cuesta seguir caminando en fe? Porque realmente no conocemos a Dios como tenemos que conocer. Por ejemplo, nos cuesta obedecer el perdón, nos cuesta obedecer el dar, porque no tenemos fe. Entonces, alguien te dañó, Dios te llama a perdonar, no podés hacerlo, te cuesta hacerlo, es porque, o no querés hacerlo, porque no estás teniendo la fe suficiente como para que entiendas que es el camino más rápido para la sanidad, el perdón. Pero preferimos, ¿qué cosa cambia? Guardar rencor. El dar, por ejemplo, la Biblia dice, es mejor dar que recibir. Sin embargo, todos, a lo mejor, nos gusta más recibir un regalo que comprar algo, gastar en nuestro bolsillo y regalarle a alguien. Una vez un pastor hace muchos años, ya da 15 años, me enteré de dar el cumpleaños de su hijo y me visitó allá en el shopping, en mi local, y él me visitó solo y me contó, y el hijo de Fulanito, que tiene, o sea, Fulanito, mi hijo tiene 11 años. En serio, pastor, le voy a regalar algo, le dije yo. Y me dijo, ya está, si quieres regalar, sí, sí, ¿qué regalo más o menos vos querés que él quieras? Y me dijo, no, no sé, Emilio, un regalo de amor nomás dame, ¿verdad? Un regalo de amor, yo entendía, sí, algunas sonceritas nomás dame para cumplir, vamos a ir ahora mismo a comprar la librería de acá a la una juguetería. Y nos fuimos y yo me fui al sector donde están los juguetes de oferta. Está bien, me fui ahí y miro así los camioncitos, las pelotas, esas 30 mil baníes, un cochecito y agarro y le digo, este es vos sí que le va a gustar y me dijo el pastor, ya te dije Emilio, dale un regalo de amor nomás. Y ahí mismo le capté así que, ¿qué es lo que vos querés decirme el pastor? Y dale un regalo de amor, regalale como si fuera tu hijo, me dijo. Entonces me di vuelta y me fui a ese sector donde estaban las cosas más caras porque pensaba en Emilito cuando ese era mi único hijo, no, 14 años, recién nacido y le terminé comprando una patineta así en aquella que fue a 250 mil para que valía un regalo de amor. Me dolió. Yo quería 30 mil nomás hasta luego. Pero aprendí, aprendí en ese instante de que todos somos un poquito mezquinos a la hora de dar, ¿verdad? Todos somos un poquito mezquinos, pero hay que tener miedo de dar. Porque Dios te promete que si vos das, recibís. No solamente dinero, da tiempo, da amor, da perdón, otro te va a perdonar, ministrarle a otro, te va a ministrar, alentarle, sembrar tu tiempo, ayudarle, ¿verdad? Otro te lo va a hacer, ¿verdad? ¿Entendés? Porque hay bendición en dar más que en recibir, dice la Biblia. Yo le agradezco a Dios. Yo le he contado un testimonio, hermanos, solamente por este motivo, por lo que dice Hebreos 11, 13. Miren la fe de vuestros pastores e imitar su conducta si hay algo digno de alabanza, dice. Es un mandamiento. Y yo, cuando todavía ni era pastor yo tenía mi negocio, yo determiné que todos los pastores, siervos de Dios, todos que entren ahí van a salir con una bendición de mi negocio. Yo no le voy a cobrar. El zapato que lleve, la bolsón, no le voy a cobrar. Eso fue lo que yo determiné. Y no solamente tenían pastores, venían monjitas a veces de repente, ¿verdad? Y yo dejaba que ellas elijan todos esos típicos zapatitos bajos que usan. Y cuando iban a pagar hermanas, yo les regalo eso. Ay, gracias a Dios, te bendiga, que esto, que aquello, felices se iban ellas. Porque para mí era algo demasiado grande que una mujer diga no voy a tener ni hijo, por servirle a Dios. Me parece una renuncia demasiado grande que de alguna medida hay que honrar eso, ¿verdad? Y venían los pastores. Yo no, es que le decía, pastor, elegí lo que quieras yo te regalos. ¿Sabes por qué? Porque yo sabía que si ellos venían para comprar dos zapatos de vergüenza iban a uno nomás a elegir, ¿entendés? Porque no van a querer aprovechar. Yo decía, compra nomás. Y para mi hijo de la escuela, y una guillermina, y un moccasín, y pastor, no crees, pero un campeón blanco, negro, negro, pero eso después, no, no, ahora ya compraste y hace un precio especial. Pero seguro, seguro, te da un precio especial, tranquilo, te va a alcanzar. Y acá tú y así, bueno, ¿cuánto? Nada, todo es tuyo. Así de fácil. Y yo te digo una cosa, hermano, lo que he cosechado, hermano, lo que Dios, por eso cuando, cuando vos ves que le dices, crece, cuando la posición viene, es porque alguien sembró antes, hermano, alguien sembró antes. Dios ha proveído, y no, es que siempre estuve bien, no, 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 hay veces que también estaba mal y por ahí, como abacuta en el Señor, yo me sembré también, pero Dios nunca me faltó, ni a mí en lo personal y como iglesia, somos bendecidos, porque hay una cosecha, por eso que nosotros sembramos en otros ministerios también, por eso que nosotros enviamos nuestro dinero al exterior también, porque tenemos que sembrar en otras iglesias, en otros siervos, en otras personas, porque mayor bienaventuradas hay en dar que en recibir, pero a veces la falta de fe o la mezquindad impide que podamos ser generosos, pero la fe es la única manera de vivir del cristiano, no existe otra, vos me podés decir, yo soy cristiano, pastor, y soy multimillonario, tengo los mejores seguros médicos, tengo casa en todo el mundo, tengo poder, tengo salud, tengo juventud, no necesito nada, aún así, vos vivís por fe, aunque tengas todo lo necesario, tu corazón está anclado en Dios y no en lo que tengas, de hecho, tus cosas no te van a llevar a fortalecerte para la fe que te lleva a formar el carácter de Cristo en tu vida, y si no tenés nada, con mayor razón, ahí la fe se desarrolla full, cuando no hay nada, ahí tenemos, ahí oramos, ahí clamamos, no hay, entonces hay que orar, entonces a veces allá porque Dios nos deja un poco cortos, ahora para que oremos más, pero el punto nomás es esto hermano querido, no hay otra manera de vivir, es más, dice Hebreo 10.38, el justo vivirá por fe y si retrocediere, no agradará mi alma, y hay veces que queremos estancarnos y retroceder hermanos, cuando las cosas nos desaniman, no es fácil caminar en medio de este mundo, tan abrumador es todo, todo lo que está pasando, todo este sistema es tan terriblemente abrumador que uno dice de repente, Dios mío, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya hay que nomás, más o menos, acomodarnos nomás y que la corriente nos lleve, ¿cómo vamos a ir contra todo esto? Una pelea tan violenta, te hablo a nivel mundial contra la fe especialmente cristiana, por ejemplo, ¿qué dice lo que es la febre 11.1? La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, por ella alcanzar un buen testimonio en los antiguos, esa no es una definición de fe, esa es una descripción de la fe, lo que la fe logra, la convicción, la certeza, el buen testimonio, pero yo, antes de hablar más de la fe, quiero un poco explicarte que no es fe, ahora te voy a decir que no es fe, no es fe una superstición ciega, fíjate, la fe no es cerrar los ojos a la realidad, la fe tiene razones y fundamentos en qué creer y por qué creer, no es creer por creer nomás, pero hoy la gente es súper espectacular, mira, la gente hoy desecha a Dios, desecha la fe, cuestiona el cristianismo bíblico en general, cuestiona los mandamientos de Dios en general, pero cree, por ejemplo, en gurúes, cree en religiones místicas, en adivinos, en brujos, en conjuros, en payeceros, en horóscopos, en extraterrestres, creo que estos días fue la asunción al mando del actual presidente chileno, ¿verdad? Él es comunista ateo, enemigo del cristianismo, hay que hablar las cosas como son y cuando alguien, si usted ve los videos, hablaba de la fe o de la religión o del cristianismo, decía, Chile es un país laico y gritaba y así su vena se le colocaba, ahora ascendió el al poder y hizo un culto pagano, uno macumba, uno no sé que uno vino a hacer, uno ritual ahí en el palacio de la moneda, así que al final el problema no es la fe, el problema es el Dios en quien creemos, así vivimos nosotros, esa es la incoherencia, yo conozco gente que dice, yo soy razonable, te dice, pero creo que un hombre si se auto percibe mujer, puede ser mi Paraguay, yo me quiero auto percibir chocolate para que mi esposa me quiera más, entonces, ¿verdad? porque algunos hermanos me dicen, no pastor, yo soy más práctico y le conozco a mi esposa, yo me auto percibir lo mito, ahora ahí me da un mordisco, me dice, no sé, ya tenemos que ir a estos recursos, ya, ¿verdad? porque no sé más qué vamos a hacer y creemos cualquier cosa, perdón, pero hay que ser sincero, hay que ser sincero, es que decía Chesterton que era un apologista periodista inglés del siglo XIX, murió, creo que a principios del siglo XX, él decía, cuando uno deja de creer en Dios, no es que no cree más nada, ahora está preparado para creer cualquier cosa, cierto, esta sociedad actual no cree en Dios, pero cree cualquier cosa, cualquier cosa, que no sé qué planeta se alineó a no sé qué otro planeta y que eso creó una energía al universo y que cuidado, no te pongas mal Emilio porque si vos te alterás, me dijo a mí una persona, si vos te enojas Emilio, entonces está alterando el orden del universo, me dijo, híjole, yo no sabía que tenía esa capacidad, yo pensé que alteraba el orden de mi casa, me peleaba con mi patrona, pero alterar el orden del universo, hay gente que está preparada para hacer chocar constelación aquí, pero no creemos en Dios, así derisible es, entonces la fe no es superstición, alguien dijo una vez burlándose de la fe que la fe es creer en cualquier, la fe es creer en algo que uno sabe que no es cierto, como yo sé bien que esto no es cierto, pero voy a creer lo mismo, no, eso no es fe, fe no es un pensamiento positivo también, miren, sentirse optimista no es fe, por supuesto que hay que ser optimista, es agradable estar con gente optimista, es difícil estar con gente pesimista, porque hay gente que es tan pesimista que cuando sale la habitación se ilumina la habitación, pero fe no es ser positivo, fe no es un salto a la oscuridad, es un paso seguro hacia la luz, tampoco fe es tener fe en la fe, escucha, no es tener fe, no es tengo fe en mi fe, no, nosotros tenemos un objeto de la fe que es Cristo, objeto significa una referencia, una persona, nuestra fe está dirigida a Dios, no a creer nomás, te dicen, vos tenés que creer nomás, no importa en qué, hay que creer en algo, no importa, creer en un planeta, creer en un horóscopo, creer en una pizza, lo que uno quiera creer, no, no, es así, la fe no es tener fe en la fe, es tener fe en Dios y la fe es tres cosas básicamente y vamos a quitarlo en la Biblia, es confianza, convicción y confesión, tres cosas son la fe, te voy a mostrar en la Biblia, la confianza descansa la esperanza, después la fe la certeza es lo que se espera, porque la fe tiene que ver con el futuro no con el pasado, yo no necesito fe para este auditorio, lo necesitaba hace 15 años, ahora necesito fe para el siguiente nivel que Dios nos quiera llevar, yo no necesito fe para la gente que hoy ya cree en Cristo y hace 10 años no, necesitamos fe para la siguiente generación que tiene que creer en Cristo, la fe siempre está en el futuro, no es una ruleta rusa, es una certeza, la fe es como tener un terreno que nunca conociste ni visitaste pero ya tiene el título en tus manos, vos no viste el terreno, te dice, mira, recito una herencia, acá están los papeles, estatua a tu nombre, tenés tantas de estar en tal zona del país y vos nunca te fuiste ahí pero ya es tuyo, cuando quiera vos te vas y te posicionas, entras, haces lo que querés, amurallas, cerca, haces lo que querés, es tuyo, pero todavía no te pudiste ir pero ya es tuyo, en los papeles ya es tuyo y así también la fe es algo que todavía no veo, está ahí, está ahí pero todavía no lo tomé pero ya es mío por la fe, ahora, la fe camina sobre algo sólido también, parece que creemos que cuando camino por fe como que caminas en una nebulosa como en una nube así que te puede hundir una arena movidiza que te va así y de repente te puede entrar hasta aquí, después hasta aquí, no, la fe es caminar sobre algo sólido, muchos creen que la fe es caminar en lo incierto y no es así, es caminar en lo más seguro, la Biblia dice que el caminar cristiano es por fe, no por vista, caminamos por fe, no por vista, es la confianza que descansa en la esperanza, no es tal vez un simple deseo, pero yo tengo fe y es que quiero algo que no tengo todavía, eso no es fe, la esperanza en la Biblia es una sólida seguridad que descansa en la promesa divina, por ejemplo, la segunda venida de Cristo se le denomina la bendita esperanza, la bendita esperanza, es una convicción de que esa profecía se cumplirá en algún momento, fe es convicción, la convicción de lo invisible, la convicción de lo que ve, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y hoy en día la gente no quiere más creer, escucha que irónico, en este siglo XXI la gente no quiere creer algo que uno puede ver, tocar o leer o palpar, ¿sí o no? Hay mucho escepticismo, no, no, si no puedo ver, tocar o palpar, yo solamente, yo soy materialista, yo creo solamente en la materia, es que esto, en pleno siglo XXI donde la mayoría de las cosas que realmente importan no se ven, la gente no quiere creer en lo que no se ve y vos decís, ¿qué es lo que en el siglo XXI tanto importa no se ve? El internet, vos ves el internet, vos ves el wifi, vos ves la señal de tu celular, en este mismo instante se están cruzando señales de todo tipo, de los satélites, de las señales de las televisiones, de los móviles que tenemos puestos, las computadoras, por todos lados, ¿sabes qué son? Son música, son películas, son informaciones, dinero, se estamos viendo en un ambiente que no podemos ver tocar ni palpar ahora mismo ¿y por qué? ¿pero cómo bajamos a la realidad eso? ¿qué es una realidad? ¿pero cómo bajamos? A través del receptor correcto, un móvil, una computadora, la fe también es así, está ahí en el aire, pero necesitamos un receptor correcto que es nuestra actitud de fe, de creer que Dios puede bajar esa realidad que ya existe para poder materializarlo y verlo, ¿amén hermano querido? Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Colosense 1 dice porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La fe es la única manera de vivir con esperanza porque sin esperanza no hay nada, una persona que no cree en Dios te va a decir, esto, escúchame, te va a decir, la vida es una sola hay que vivirla y va a tratar al máximo de sentir placer, todo lo que le genere placer, todo lo que va a tratar, ¿por qué? Porque después viene la muerte y la muerte le va a llevar a una nada externa del cual nunca más volverán, es un panorama absolutamente desolador, la vida es corta, va pasando rápido y vos querés tratar de vivir intensamente lo único que te toca y a veces vos podés ser pleno, sano, feliz, pero tenés una hermana, una prima, un tío, un amigo que cae en desgracia y eso otra vez te quiere impedir que vos puedas disfrutar al máximo tu única vida, entonces vos anulás tu mente, te volvés un egoísta o anulás tu visión de la realidad para poder caminar de alguna manera en algo que no hay esperanza, como esta ganadora del premio Nobel norteamericana, una norteamericana había dicho, no me acuerdo el nombre, dijo, hay que seguir viviendo, el tema es para qué, porque ella era atea, o sea, ¿para qué? ¿para qué vamos a seguir viviendo? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Somos como ese bichito que va por el florecente toda la noche y al día siguiente le entré contra el muerto y yo decía, ¿qué es lo que la vi? A ellos nosotros lo mismo, el trabajo, la casa, la casa, un mes de vacaciones así si hay que tener, ahí nomás la vuelta, después, ya tengo 60 años, me jubilé, y ya te ha hecho pelota ya, 60 años y vas a disfrutar de tu vida y tu 80% de tu vida pasaste ahí en una oficina, en un sector, en un barrio, ahí produciendo para qué, he trabajado para ganar unas platas para comprar una comida para recuperar mi fuerza para volver a trabajar para ganar una platita para comprar comida para recuperar mi fuerza para volver a trabajar para volver a trabajar te morí, vos mira, qué pesimistas, no, la realidad es, yo quiero algo trascendente, yo quiero por lo menos si dejo un legado, no te vamos a recordar en nuestros corazones y vivirás, en tu corazón yo voy a vivir, yo quiero vivir, en el cielo voy a vivir si Dios permite por gracia, así como voy yo también, eternamente y para siempre en un lugar que no hay llanto ni dolor, esa es nuestra esperanza, amén, amén, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza, por eso dice el Señor, es una convicción que viene del cielo, es una comunicación que viene de Dios, Dios nos habla cuando hay fe, Dios habló y actuó en todos los que le creyeron, ahora la fe no tiene que ser alterada por las apariencias, escuchá, la fe no tiene que ser alterada por las apariencias, ¿qué significa esto? Cuando vivimos por fe no vivimos a nivel de la vista ni de los sentimientos, Jesús le dijo a Tomás, porque viste, creíste, viene aventurado el que no vio y creyó, para la mente humana es argeleta, porque queremos pruebas, no, vas a creer, viene aventurado los que creyeron sin haber visto, también le dijo a su discípulo, quiero explicarte algo y acá vamos a entrar a un tema muy, muy, muy interesante, la emoción no es fe, está donde la leere, vamos a hacer esto, vamos a hacer, hey, y está super alterado y después te fijas a tu casa, vamos a conquistar el mundo para Cristo y te vas a tocar y pusiste una música y te puso triste, y llegaste a tu casa deprimido, es emoción, eso no es fe, porque te dice una cosa hermano, somos seres emocionales, las emociones son la sal de la vida, el sentirnos felices, el sentirnos tristes, el sentirnos ansiosos, es parte de la naturaleza humana y si Dios nos la dio es por algo, y amén, pero no podemos dejar que nuestra fe, nuestra naturaleza emocional nos guíe, porque es la manera más superficial que podamos vivir es emocionalmente, esa es una persona que no va a llegar lejos nunca, si seguía por sus emociones nomás, estoy bien, avanzo, estoy mal, retrocedo, hay algunos temperamentos que son más proclives a esos que otros, pero todos tenemos ese tipo de problemas, descansar en las emociones es descansar sobre un pantano, sobre una arena movediza, en cualquier momento nos hundimos, la fe trabaja en el espíritu, en lo más profundo del ser humano y vamos a tratar de no vivir la vida en la tiranía de nuestras emociones, porque es tirana la emoción, te subyuga, te doblega, sabe, está todo bien y vos no estás ya y decir, pero quiero disfrutar está todo bien y vos no estás ya y después te enfermas y decir, ahora si valoro cuando estabas sano pero ya estás enfermo, pero si me da otra oportunidad el Señor me va a curar y ahí si voy a ser feliz de vuelta y agradecido, te curaste, una semana estás feliz y agradecido, te voy a traer esta depresión, teniendo todo, ay, tengo mi papá y mi mamá, después me faltan mi papá y mi mamá, no tengo mi papá y mi mamá, no nos gusta nada, no estamos contentos con nada, nuestra alma no tiene fondo, si pensamos bien somos así en general, no te digo que vos seas así, pero pensá un poco, hoy en día se da mucho énfasis a las emociones, todo tiene que ser emoción, ay, me envié a esos videos en cadena, que alguien dice, tal cosa, ahí viene tu mamá, llora en el segundo y llora, todo tiene que estar con la emoción, tienes que sentir, hasta el mozo te dice, ¿se sientes bien? todo es sentir, siéntelo, déjate guiar por lo que tu corazón te diga y así nos va, no, yo tengo que guiarme por la fe, porque hoy estoy mañana no sé, hoy estoy feliz mañana no sé, hoy estoy contento y mañana no sé qué problema puedo tener, tengo que caminar por fe y yo estoy parado acá en este púlpito por fe, gente, ustedes vinieron a la iglesia por fe o están caminando la fe por fe, por fe en Dios, si uno piensa bien, ¿de qué tenemos seguridad y de qué podemos tener realmente autoridad? es muy difícil, no te dejes de guiar, de guiar por tus emociones, si vas a decir, pastor, pues yo todavía no lloré cuando me impusiste las manos, no hace falta que llores, si llorar no está mal tampoco, otro se ríe, está bien reír, claro que sí, pero no necesariamente recibiste algo porque lloraste o porque te caíste o porque te paraste, vos en fe tenés que llevar, a mi pueblo nunca me apareció un ángel y es así, y yo le digo a Dios si por ahí veo una visión así clara y ya voy a creer más señor y yo sufría por eso porque encima tenía un montón de amigos súper espirituales me decían ayer me apareció un ángel escuché su espada que rozaba el piso y que pucha y te describía algo y yo decía yo no estoy a hacer un guión viejo para Narnia no sé un ángel con seis alas y sus ojos eran y te describía una visión así impactante yo nada 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 y después un pastor me dijo para mí era un quebrando yo quería y me decían esa es la doctrina equivocada tenés que experimentar tenés que tener una visión no es cierto no es gloria a Dios busquemos tengamos yo sigo esperando un ángel me aparezca pero no me aparece y un pastor me dijo Emilio ¿sabes por qué? vos no viste de un ángel me dijo este pastor le bendigo a este pastor porque me curó ¿y por qué pastor? porque Dios quiere que seas bienaventurado porque bienaventurado el que sin ver ha creído gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén ¿verdad? vivimos en la época de los sentidos hasta en la iglesia sutil sentiste algo no sentiste tal cosa y sentiste lo mismo eso es emoción no el tema no es sentiste creíste esto creíste lo otro entendiste esta palabra entendiste esta palabra bueno la fe no está limitada por la lógica ojo acá los escépticos pueden parar los pelos así espera la fe no está limitada por la lógica la fe no se opone a la lógica yo tengo muchas lógicas lo que yo estoy explicando ahora es lógico está en la Biblia tiene un argumento tejemos versículos que nos llevan al mismo camino hay acá algo razonable ¿verdad? me dio por la lógica créeme que la administración de esta iglesia necesita mucha lógica la ubicación de las sillas también tiene lógica fíjense que no es que se tiró un helicóptero a la silla este se colocó en línea así una distancia prudente no yo vivo por lógica vos también nuestra fe también pero la fe está por encima de la lógica en este aspecto te voy a explicar hay veces que no emprendemos un negocio escucha bien o un proyecto y decimos bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer esto aquello vamos a notar vamos a prestar aquí vamos a prestar mercadería vamos a establecer allá vas a ser vendedor vas a ser administrador vamos a poner capital y caminar ¿verdad? pero puede llegar un momento en que la cosa paró te estancaste te empantanaste no avanza y la lógica que te dice a veces deja todo ya o haga otra cosa o vende pero hay algo en tu interior que te dice no voy a seguir caminando esa es la parte de la fe y de repente cambió la circunstancia cambió el escenario vino alguien que te dio algo y esa es la historia de vida del creyente esa es mi historia esa es tu historia esa es la historia que todos tenemos que buscar que Dios proveerá cuando las cosas humanamente nos están dando porque creer es ver más allá de lo que tu mente puede ver creer es que hay algo más allá de lo que las circunstancias te están mostrando y así caminamos por fe y no por vista la fe no es contraria la lógica pero cuando cuando la lógica se acaba la fe se activa ejemplo la alimentación de los cinco mil Jesús agarre y dice Jesús se los había todo y dice Jesús quiero darle comer acá a esta gente ¿tenemos para darle comer? Felipe quita su calculadora le llama ya a nuestro amigo Judas que era el tesorero Judas el tesorero si Judas el tesorero agarre le coloca a ver son cinco mil hombres cinco mil mujeres y niños calcular cinco personas cinco por cinco veinticinco para el cálculo cuántos tenemos Judas señor no se puede ¿por qué? y porque equivaldría a un año jornal a ochenta mil por trescientos sesenta y cinco y acá nuestra caja dice no tenemos ni el veinte por ciento así que no se puede y le dice hiciste bien tus cálculos le dice Jesús a Felipe por supuesto fíjate acá mira cantidad de gente precio de la comida resultado restar por lo que tenemos en la bolsa según Judas negativo sale el resultado tu ecuación está mal ¿por qué? espera Jesús escuchame lo que tenemos y lo que ellos necesitan restar te sale negativo que falló mi cálculo y falló en tu ecuación que me quitaste de ella yo no estoy acá y viene un mitad ahí señora acá yo tengo dos pescados y tres planes vení aquí ahora la gente come sobra doce cestos doce y la gente dice claro uno para cada apóstol no los apóstoles no creyeron quienes son bendecidos los que creyeron jovencito ni vos vos entraste con dos panes y tres peces bueno acá tenés doce cestos andá a vender haces lo que quieras con ellos esa es tu cosete porque creíste me metiste en tu ecuación entonces la lógica es un punto pero la fe así fue siempre en este ministerio fue así este ministerio así ha sido siempre y te puedo contar la historia de mi vida mi esposa la suya y mucho acá Cristina hoy perdón me olvido hablar por Cristina hoy es su cumpleaños entre paréntesis ¿verdad? entre paréntesis ¿de dónde está Cristina? cumple 30 bueno no sé cuánto cumple el mundo después de ella pero su historia es una historia de fe casi murió cuando tenía 20 y pico de años casi no sé qué cosa cuando tenía qué edad se enfermó del coronavirus casi le llevó al coronavirus se despedió se sintió tan fuerte que dijo pues un segundo round se volvió a enfermar el coronavirus claro a lo mejor no es la historia de todo pero su historia es una historia de caminar de fe de sanidad y así todos ustedes ustedes tienen su historia ¿verdad? si no tenés tu historia de fe eso el pastor Müller George Müller era un alemán radicado en Inglaterra él tenía era un hombre que dijo yo voy a vivir por fe no voy a pedir nada a nadie solamente voy a orar porque vivo una época tanto es centisimo que cuando la gente me diga cómo lograste esto yo le cuente mi testimonio y que crea entonces él nunca iba a pedir nada y tenía su orfanato y decía no hay más leche ni pan para mañana el desayuno apenas terminaron de cenar y bueno vamos a orar entonces que Dios haga algo y después de unas horas le toca el timbre alguien ahí a las 4 de la mañana y era el repartidor de leche que dice se me compuso el camión acá de la leche se me va a cortar todo y prefiero regalar tabú que se me corta y se me pierda porque antes era así en eso como hace poco año también acá en Asunción con esas latas y ya llegó la leche gloria Dios llegó la leche pero falta el pan y vamos a orar pero falta dos horas y vamos a orar orar y de repente en el panadero desde las 2 de la mañana estoy pensando oh pastor acá está todo el pan te voy a dar el pan ahora y amén y así vivía y él contó 50.000 oraciones contestadas tenía en su libro 50.000 oraciones contestadas una el que más rápido le respondió fue en dos horas el pan y a otro le costó 50 años después la respuesta de Dios vino 50 años él dice que cuando su amigo le dijo nacieron mis mellizos Dios le dijo esto van a ser un inconverso durísimo terrible han nacido mellizos y voy a orar por su salvación y ese día oró y cuando tenía 50 años se enferma gravemente uno de ellos 50 años el mellizo ese niño 50 años mi edad se va y él testifica lo que Dios puso en su corazón le dijo hace 50 años oró por vos el hombre llora se quiebra recibe a Cristo muere y en el velatorio cuenta ese testimonio y el otro hermano mellizo escuchó le impactó lloró recibió a Cristo y vivió después como un hombre de fe 50 años tardó en cumplirse un pedido ¿hace cuánto vos estás orando? yo hace poco y no puedo contar hasta ahí ahora Dios me respondió una oración de 15 años 15 años oré por algo oré 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 y Dios me dio cuando ya dije te entrego Señor porque ella tenía tu voluntad si no ella me hubiera dado a los 6 meses ¡boom! salió me llamó y me dijo che miro tal cosa ¿qué? recibo la bendición así no me agente tejé tu propia historia hay mucho que contar ¿amén? bueno muchos dicen no puedo ponerle a Jesús entonces en tu ocasión y hace una cosa Dios no va a hacer lo que vos puedas hacer Él te dice así si vamos a trabajar en equipo y no es que te dice vas a hacer 50 y yo 50 no Él te dice vos haces lo que podés y yo lo que no se puede o sea vos haces lo posible y yo lo imposible escucha voy a resucitar a Lázaro Lázaro antes de hablar perdón quítanla por la piedra muchachos yo le dije Señor vas a requitar un muerto ordenar que fuera la piedra y que salga la piedra para que vamos nosotros reforzarnos si vas a hacer algo tan increíble que es lo que te cuesta quitar la piedra y entonces Jesús dice es que las piedras ustedes pueden quitar resucitaron muertos y ya no eso ya queda en mi cargo entonces voy a hacer lo que puedo hacer invitarle a tomar un heladito ponerte lindo trabajar para que decirle por lo menos tengo algo para ofrecerte hace tu parte y después va a ser lo imposible va a ser Dios que se fije en un feo como vos lo increíble lo que nadie podía creer presenta tu currículum capacitate en fe anda a meter ahí y te pueden llamar donde menos esperas así que vos haces lo que vos te toca hacer que es grande lo posible y Dios encarga lo imposible así es la vida del cristiano hermano en todo en todo bueno la Biblia no te trata de demostrar que Dios existe la Biblia da por hecho que Dios existe te dice en Génesis uno en el principio creó Dios los cielos y la tierra sencillamente la Biblia te alienta creerle a Dios punto no te quiere argumentar te dice creerle no hay punto un escéptico diría probame que Dios existe pero la verdad es que no podemos convencer a un escéptico de creer por medio del método científico el método científico no es una herramienta para probar lo espiritual o lo divino la ciencia sencillamente que hace describe la materia y trata de entenderla y explicarla algo palpable visible que puede ser tocado pedir a alguien que te demuestre que hay un Dios es como que te diga que le demuestre científicamente que vos la amabas a tu abuelita que ya murió como te va a abrir una autopsia al cuerpo y va a buscar el amor dentro tuyo va a encontrar órganos va a encontrar tejidos pero no va a encontrar amor o romper una guitarra buscando música dentro es la parte intangible nuestro Dios es intangible así tampoco pueden demostrar que Dios no existe no se puede no, no los negativos no se demuestran si se demuestran los negativos si me decía acá no hay un elefante es muy fácil mirar así no hay un elefante pero los negativos se pueden demostrar o negar entonces el que no cree en Dios no cree que hay Dios y el que cree en Dios cree que hay Dios así que el tema nomás es que el lado de esa fe vas a estar una fe negativa o una fe positiva eso es lo más lo que a vos te queda porque la Biblia para la Biblia la incredulidad no nace en la cabeza nace en el corazón acá está nuestro problema los de limpio corazón verán a Dios dicen los muy inteligentes verán a Dios porque el Señor apela siempre al corazón de la persona nuestro pecado de incredulidad lo que impide que podamos realmente entender de Dios la Biblia dice sin fe imposible agradar a Dios la fe sencillamente sigue caminando va viendo de a poco como una noche oscura donde tu vehículo va alumbrando hasta 100 metros de distancia y vos te vas por la ruta siguiendo las señales que te muestra ese 100 metros de distancia vos no ves el horizonte pero te da la luz como para ver ese momento y decir esta decisión iré tomando a la derecha a la izquierda doble rayo amarilla velocidad exceso límite mínimo máximo hasta que llega a tu meta caminamos por fe hoy estoy parado por fe aquí sé por qué te lo digo vos estás sentado también ahí por fe yo sé lo que te estoy diciendo la fe es la respuesta al corazón al carácter de Dios la Biblia define la vida como una carrera hacia un lugar con esto voy a ir cerrando Hebreos 12 1 y 2 decir conmigo la Biblia define la vida como una carrera hacia un lugar no vivimos a la Bartola nosotros tenemos un propósito Hebreos capítulo 12 escuchen 1 y 2 vamos bien gente dice la palabra de Dios por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos nube de testigos habla de de todos los creyentes que han existido y que existen también hoy a nuestro alrededor despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos corramos hacia donde hacia un lugar con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús ahí está nuestro objetivo autor y consumador de la fe hasta ahí te voy a pedir te voy a decir una cosa para que no retrocedas para que no dejes de ser un creyente para que sigas caminando para que sigas creyendo para que te sigas congregando para que sigas sirviendo para que sigas liderando si hay que tener algún liderazgo en la iglesia o en algún área de la vida primer lugar la Biblia dice aquí en el capítulo 12 versículo unido hebreo para mantener nuestra fe que tenemos que hacer primer lugar decir conmigo motivarnos unos a otros motivarnos unos a otros tenemos que alentarnos unos a otros si el hermano está desanimado alguien andale mal alentale ahora por vos fuerza no soy súper malo no soy súper malo no soy malo ahora ya le quitaba una carga porque el tipo tiene una autoestima por el suelo pero Dios te perdonó Dios te levantó no pero yo no valgo para nada esa clase de gente Dios coge el inútil lo necio lo vil no tenés excusa si pues yo tengo mucha capacidad y por eso justamente Dios te va a usar porque Él usa tu don a favor de su gloria y le alentá fue Él va a morar por vos me voy a compartir contigo voy a donarte mi tiempo voy a estar a tu lado te voy a alentar porque necesitamos ser alentados unos a otros inspirarnos en la historia del cristianismo en los héroes de la Biblia mira la historia de José de Pedro de David lleno de altibajos su vida pero como perseveraron hasta terminar inspirate en la vida de otros también o incluso acá de muchos hermanos y hermanas que están acá a nuestro lado que su historia nos inspira segundo despojarte de todo peso acá nos habla de pecado de peso la Biblia dice que debemos despojarnos de todo peso se acuerdan cambiemos las anclas por alas el peso no necesariamente es pecado pero es algo que no nos deja avanzar emociones personas deseos frustrados a lo mejor que es un peso no es un pecado si pero algo quiero y no puedo y me desanima yo te puedo decir algo mira vamos caminando hasta Fernando Lamora te voy a decir por ejemplo y vos dirás si son 10 kilómetros en línea recta llego sin problema pero yo sobre vos tu espalda tres cuadras va a estar reventada vos podés llegar pero el peso innecesario que tenés encima tuyo impide despojarte de todo peso en otra palabra elegí tus batallas elegí tus batallas tercero despojarte del pecado que pecado pastor escucha bien como vamos a ir todo está en la fe mira el pecado es el gran enemigo de la fe y vos estás pensando en pecados morales en pecados así borracheras coscupiscencias no no escucha el pecado el pecado es la incredulidad ese es el tronco y la raíz ¿por qué? porque la Biblia dice que no hay entre vosotros corazón malo de incredulidad dice Jesús dijo en Juan 16 que cuando ven el Espíritu Santo nos convencerá de pecado ¿qué pecado? por cuanto no han creído incredulidad Juan 16 y luego y luego y luego habla de que el pecado mayor la incredulidad y nuestra fe es quitada cuando perdemos ese escudo de la fe y empezamos a vivir una vida totalmente insoluta sin Dios una vez que la fe sale de nosotros ¿saben quiénes son los más enemigos rabiosos de la fe cristiana? los que alguna vez gustaron de ella y apostataron esos son los más violentos anticristianos el que apostató de hecho la Biblia lo dice ellos les entregarán a ustedes te fastidian te hostigan te molestan te argumentan no puedo contar más porque nos quiero tocar herir sus sentibilidades pero así es ahora voy a terminar con esto el corazón ahí está todo el corazón Hebreos capítulo 4 versículo 7 otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo si oyeres hoy su voz no endurezca vuestros corazones sabes que significa esto gente si hoy por ejemplo alguien está sentado como esta mañana estuvieron y vos decís yo no soy una persona creyente de iglesia pero hoy estoy acá y escuché este mensaje y la verdad es que tengo ganas de acercarme a Dios a Cristo entonces yo te voy a invitar a que pasen un rato más acá adelante para orar juntos y vos decís ah no sé si va a pasar al frente me convenció lo que dijo pero no sé si va a pasar sabes lo que te va a pasar si ahora no aprovechas vas a salir aquí te vas a ir a hacer tus cosas y tu corazón se va a endurecer yo te voy a contar lo que yo suelo hacer cuando tengo luchas emocionales pero cuando me da rabia alguien por decirte de vez en cuando no me pasa porque me pasa de repente y me voy y escucho unas predicas pongo unas predicas de un pastor por un giro y dice por una de las predicas como perdonar o libera tu corazón y busco ya esa predica y escucho a la media hora de escuchar esa predica digo yo entre mí oran a fulano yo soy muy duro le voy a enviar un mensaje diciéndole hermano y culpame yo si que me humillo aunque te pido perdón por las dudas vamos a juntar un día esto a comer algo y hablar de vuelta estoy abierto estoy humilde y si por ahí algún motivo no apropiáselo al terminar la predica y escucho toda la predica y después de repente recibo un mensaje y hablo y me llama alguien y continúa a las medias ahora me acuerdo del tipo y ya le tengo otra ya se endureció otra en mi corazón bueno yo soy así yo no sé si vos sos así se endureció otra en mi corazón entonces que pasa si yo ya le llamaba cuando tenía que llamarle en ese momento de sensibilidad espiritual a lo mejor me decía pastor no deben estar preocupados son mis amigos yo también te amo te quiero mucho yo también te amo besa aquí besa allá y ya me curo pero tengo que aprovechar el momento porque mi corazón tiende a endurecerse rápido por eso dice si oyeres hoy su voz no endurezca en vuestro corazón dice aprovecha ya hace lo que tienes que hacer para que Dios selle tu corazón y te dé vida eterna porque a lo mejor lo que vos crees es equivocado porque si algo es característico de esta sociedad actual es que los buenos son malos y los malos son buenos y que la gente ya no sabe ni que porque la gente se informa en base a opiniones y las redes sociales son opiniones no informaciones quien quiere pasar amén le explico cortito lo que vamos a hacer quiero orar con ustedes perdonen que me para aquí pero caminar ahí sería un poco incómodo guíala una oración de entrega cuando uno le dice a Cristo que entre en tu corazón no arrepentimos de nuestros pecados le pedimos que con su sangre ramada limpien nuestros pecados y que Él sea el Señor de nuestra vida tal vez no lo entiendan tan profundamente ahora pero si ustedes quieren después podemos tomar sus datos para enseñarle la Biblia para hacer consejería para hablar por su vida y para decirle todo lo que esta iglesia le ofrece si así lo desea y me gustaría que inclinen sus rostros por favor y la iglesia va a orar por esta gente linda que va a pasar y díganlo de manera audible Señor Jesús en esta mañana vengo ante ti arrepentido de mis pecados te pido perdón por mi rebeldía por mi egoísmo por mi orgullo y con tu sangre derramada en la cruz limpia mis pecados te abro te abro mi corazón para que tú entres en él y seas el Señor de mi vida renuncio a Satanás y sus obras y recibo tu Espíritu Santo que me guía toda verdad en el nombre de Jesús amén 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 Gracias.